¡No se nos ha matado! ¡Andrés! 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 Andrés Fernández, candidato a la alcaldía del municipio de Becerril, recibió el respaldo de miles de personas que lo acompañaron en la plaza principal de dicha población. Los asistentes se vistieron de rojo para decirle sí al proyecto político Becerril Social y Sostenible. Sí, asumimos un reto de llenar nuestra plaza y hoy el pueblo ha respondido a ese esfuerzo que hemos hecho en campaña. Ahora falta que el 29 de octubre refrendemos esto con los votos y que digamos que Becerril va a ser un Becerril Social y Sostenible. Un saludo para mi gente, un saludo para mi pueblo, un saludo para todos los del departamento del Cesar, que sé que te escuchan, mi hermano. ¿Qué puede esperar la gente de Becerril en su mandato? Un mandato donde le garantizaría los derechos a las personas, en donde vamos a reactivar el sector agropecuario, donde vamos a lograr que las inversiones sean directamente hacia un pueblo, que logremos establecer una política de gobernanza donde estos recursos abundantes que hoy en día tenemos por parte de la minería se conviertan en oportunidades para la gente, mi hermano. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a otros candidatos a la alcaldía para que se adhieran a su campaña después de ver más de 10.000 personas aquí en la plaza? La invitación es que estamos con los brazos abiertos para que construyamos municipios. Acá están todos los espacios, hermano, para que puedan llegar mis compañeros de contienda, todo aquel que quiera apoyar esta causa que se llama Becerril. ¿Su campaña por qué marca la diferencia? Bueno, porque es una campaña de paz, es una campaña que no hace políticas sucias a través de memes, es una campaña que le llega al pueblo con propuestas y eso es lo que hoy estamos haciendo y miren los resultados hoy. Este es el resultado de los buenos trabajos, de la propuesta, donde hoy queremos invitar a todo ese amigo de a pies a que haga parte de este gran proyecto, ya que aquí hablamos de propuestas, aquí no hablamos de ataques, aquí no hacemos memes, aquí queremos llegarle al tejido social del municipio de Becerril, ese tejido social que quiere que sigamos construyendo el Becerril que hoy llevamos, donde hoy tenemos un Becerril que realmente es amigable, un Becerril de paz, no un Becerril de violencia como otras campañas. Este es un Becerril que lo estamos construyendo y lo queremos seguir construyendo con un mandatario que es temoroso de Dios como es Andrés Fernández, con un Becerril social insostenible.